En el sur de la ciudad de Esmeraldas, dos personas fueron baleadas casi a la misma hora. La policía indicó que los hechos bajo la modalidad de sicariato responderían nuevamente a la disputa de territorio relacionada al microtráfico de drogas. Las balas siguen retumbando en Esmeraldas. El primer caso fue reportado en el sector de San Rafael, sur de la ciudad, a que un joven de más o menos 19 años de edad fue asesinado bajo la modalidad de sicariato. La víctima fue alcanzada por al menos ocho proyectiles, muriendo a los pocos segundos. Con las unidades nuestras de inteligencia y criminalística ya se dará un detalle técnico de cómo sucedieron los hechos. Trascendió que los responsables se movilizaban en una motocicleta, que el copiloto fue el gatillero. Al pistolero la mano no le tembló y cumplió con el encargo. El cuerpo quedó tendido en la calzada. La víctima no alcanzó a escapar de las balas. Ya tenemos las características de una motocicleta. Ahorita estamos realizando nuestro código 3 para acercar la ciudad y tratar de establecer y dar con las personas que han sido los causantes del hecho. Minutos después, otro crimen en similares circunstancias en el sector de San Carlos, sur de Esmeraldas. Aquí un joven fue asesinado con al menos 10 impactos de proyectil. La policía indicó que a pesar que se perpetraron en parecidas circunstancias, son dos situaciones diferentes. Las primeras investigaciones no son con la misma arma. Ya encontramos elementos balísticos acá, ¿no? Eso quiere decir que acá ya fue perpetrado con un tipo revólver. Entonces son situaciones diferentes. Según el informe policial, los dos hechos responderían a disputa de territorio relacionada a la venta de droga. Uno de los baleados contaba con antecedentes. Nos ayudan acá ya a la situación del elemento de que ya circulen dos personas en una moto ya es preocupante. En la ciudad de Esmeraldas, según estadísticas policiales, el 95% de muertes violentas se ejecutan bajo la utilización de motocicletas con dos pasajeros. En Quito informó Iván Casamen.